Hola de nuevo gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis viendo un fantástico día que no tengo claro que es Miércoles, sí, el miércoles, un buen miércoles Yo soy Paquejo, tú no, y esto es el canal de reacciones de, no sé, de anime Como en cada capítulo uno, tengo que explicar esto La versión sin censura está abajo para la gente nueva, ¿de acuerdo? Ahí podéis verla completamente gratis, abajo tenéis el Discord, tenéis el Twitch, abajo está todo Solo tenéis que darle verlo si se ha renderizado y si no, descargarlo Si para verlo tendréis que esperar a lo mejor un poquito más Comencemos Serie de Astaroth no sé cuántos, espérate que lo mire Warau Astornoria Sum No me voy a esconder, ¿vale? No voy a esconderme Lo voy a ver y le voy a dar un intento, única y exclusivamente porque tiene los diseños Igual que los de la serie R-Zero No me escondo, soy un chico fácil Veo algo que se parece a R-Zero, lo veo Así que eso es todo, realmente en el trailer Un poquito que te enseñan los mejores momentos No se veía que fuera a ser un anime especialmente emocionante Así que veamos Que nos dan, no tengo absolutamente ni idea Tengo entendido que viene de un juego de móvil Así que vengo un poquito con las expectativas bajas A ver si me sorprende Comencemos en 3, 2, 1, let's go Y ya si lo pongo por los cascos, ni te digo Gemidos, bien Un buen comienzo Es importante Atraer al público japonés con gemidos de niñas Ruidos Ruidos kawaii Ok Es que es puro diseño Le falta tener los dos ojos con una mariposa En vez de la cruz Para que sea Beatriz Y tenemos una chica que le gusta oler cosas Hombre, por fin un opening Ok Tenemos una valorosa Gracias por ver el video Vale, ya veo por donde va Ya veo por donde va la historia Son un grupo de niñas Que se Se hacen fuerte En un castillo Y se protegen de los pedófilos de afuera Que quieren secuestrarlas Es la historia de Japón Hecha Hecha anime Pedófilos vienen a por las niñas aquí Y ellas tienen que luchar para que no las secuestren Pero a ella le da curiosidad Los olores Y cuando ellos se pegan pedos desde afuera Ella sigue el olor de los pedos Y por eso se Sale del castillo Y la secuestra Sí, sí, sí Ya lo sé todo Y mira, está como horroroso ¿No? Un adulto No lo pueden ver bien Está distorsionado Es una especie de academia Son Son, son, son Ok No lo pueden ver Paran con Con maná, ¿eh? Ah, iba a comprar por todas Y iba a pagar ella todo Haznos una rebajita A ver, podéis comprar cuatro sándwiches y compartirlo No lo pueden ver 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 Bueno. Picatrice. Bueno, al menos estos personajes parecen adultos. A ver. No estaba corriendo. No se está explicando qué es lo que ocurre aquí. No entiendo bien la jerarquía. 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 Este es el momento. A partir de ahora baja. Voy a suponer que estas dos están como un curso superior. No entiendo bien la jerarquía. 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 una especie de protocolo Gracias. Tremendos porros. La verdad es que llevamos casi 12 minutos y no ha pasado nada. Fijaos los uniformes que raros son. Tienen una falda corta. Y luego tienen como dos faldas que le caen por detrás y por delante largas. Es como si tuvieran un uniforme encima del uniforme. Bueno, perdona. Parece que el momento cumbre del capítulo va a ser este. Lo de calentar el té ha sido solo calentamiento. Este es el climas. ¿Sabéis por qué? Porque se solo puede abrirlo un hombre. No. 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 Cada vez se entierra más en los cojines. Mira, tira el tarro al suelo. Tira el tarro al suelo. Se encuentran solo en basureros. Ok. Es como una especie de varita o algo así, ¿no? Sigue con el bote. ¿Vas a ver el futuro en las hojas de té? Va a hacer eso. Vamos a morir todas. A ver, la que haya dado la taza. ¿Vas a ver el futuro en las hojas de té? No. De toda la vida se la agarra y se la da a poner así. en el culo y luego hacer por favor mira, si tienes fuerza para romper la taza digo la tapa tienes que tener fuerza para quitarla tienen una chivata esta te huelen los peos cuando todavía los tienes dentro bueno, bueno, bueno la verdad es que vale fuera de la academia de chicas bonitas están pasando cosas vale no se escucha quiero decir se escucha el ruido de la Zambi y todo lo demás que es como muy crudo pero no se escuchan los ritos de la gente eso es raro, ¿no? mira todos para usted, señor Johan os estáis quemando no es por nada pero el fuego rodea os estáis quemando a ver menos baile, mátalo continúe bueno pues parece que ha sido un capítulo más bien introductorio para presentarnos a las chicas y un poquito el lore lo que hacen lo que no hacen y dejarnos con un final sangriento y haciéndonos ver un poquito en el contraste también sirve para sorprendernos cuando llegas al minuto 19 y tú estás diciendo vale, aquí aquí no hay nada en este capítulo no va a ocurrir nada te dejan te dejan ese final para que veas que que hay algo de chicas que claramente estas chicas desconocen cómo funciona el mundo de afuera o algo así a lo mejor no a lo mejor están entrenando para matar herejes o lo que estos consideren herejes o lo que sea o lo que he dicho al principio es que esos de ahí fuera son lolicones y los están matando porque se quieren quedar con las niñas de ellos creo que mi teoría es mejor la verdad hermoso hermoso pues gente el segundo episodio abrazo suena emocionante pues lo he dicho le voy a dar una oportunidad a este anime le veré dos o tres capítulos y veremos de que va como avanza como he dicho también lo voy a ver exclusivamente porque tiene el diseño R0 y me gusta mucho el diseño los personajes son muy bonitos, me gustan pero aparte de eso como no se ponga un poquito emocionante en los siguientes capítulos me meteré dropeo potente y si tampoco veo mucho apoyo en el canal pues también esta temporada voy a darle bastante importancia a lo que la gente ve o no de mi canal para al menos usar el tiempo de forma útil si eso me lo veré yo por mi cuenta o lo que sea esto es todo gente ya sabéis dejad un me gusta suscríbase y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau